Ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Hemos sido afortunados en Cuba con la manera en que los máximos dirigentes de la revolución han acometido las relaciones de la vanguardia política con la vanguardia artística y literaria. Yo creo que Palabra de los Intelectuales marcó ese punto de partida para la democratización de la cultura, pero sobre todo para que en el diseño de la política cultural del país estuviese la voz de los mejores artistas y escritores. Es decir, toda la configuración de la política cultural de la revolución ha estado signada por ese diálogo entre el sistema institucional, estatal y los artistas y escritores. Los artistas y enfueros que en junio de 2019 participaron en el IX Congreso de la UNIAC tuvieron la oportunidad de comprobar la vitalidad de aquellas palabras del comandante en jefe en el centro mismo de las transformaciones que hoy enfrenta nuestra cultura. Estamos en un momento en que es necesario actuar de manera creadora a partir de la base conceptual que se creó en Palabra de los Intelectuales, que se enriqueció durante los congresos de la UNIAC, el IV, por ejemplo, con aquel fabuloso discurso de Carlos Rafael Rodríguez, y ahora hace un año con la magistral intervención por su hondura conceptual y también por la manera en que lo dijo el presidente Díaz-Canel. Es decir, hay una continuidad de pensamiento sobre la política cultural, pero más que eso, cómo esa política debe tener una expresión en su aplicación concreta en la vida cotidiana.